Caracas, 21 de junio, Noticias 24, tal vez no conozcas a Tinas ya que no actualmente no goza de la trayectoria que merece. Pero aquí la conocerás Tinas es una chica estadounidense que se ha dedicado a ser una cantante compositora y eventualmente también es actriz. Lea también, increíble, hombre que escaló tres pisos para salvar a niños de incendio, video, cabe destacar que en el año 2014, la edición americana de la revista El publicó un tuit que rezaba, cuidado Beyoncé, aquí viene Tinas-e. Y esta es la razón, Tinas empezó en el mundo del entretenimiento cuando solo tenía tres años de edad. Aparte de ello se instruyó en ballet, tapen jazz y otros géneros de baile. Su primera aparición en televisión fue como actriz en la película Cora Unashamed en el año 2000. Luego de 2008 hasta el 2009 obtuvo un papel recurrente en la afamada serie de dos hombres y medios como Celeste. Esta joven cantante de pop y alternatif R. Y aquí te dejamos sus más hermosas fotografías para que conozcas más de ella. Con información de nalgas y libros para seguir viendo más galería de fotos pulsa aquí.